Música Hemos sentado en la primera fila, desde luego todos los funcionarios, cuando nos llamaron a tomarnos la foto, yo dejé mi cartera encima de la silla porque yo le estaba mirando desde arriba, porque estaba cerca, y en el momento en que encendieron las luces, que tiraron todos los papeles, que yo iba bajando, un señor me dijo, doña, mire la cartera, yo la cogí, cuando me monto en el vehículo me doy cuenta que está abierto el CIP de un lado, parece que no le dio tiempo, fue en lo que yo iba bajando. Inmediatamente yo me monté que chequeo, me llevaron dinero, me llevaron el celular y una tarjeta de crédito, la cual ya yo fui y suspendí también, y nada, eso está en manos de la policía, es que el celular la aparezca no por el valor del celular, sino por las informaciones que tiene, que ahora mismo yo me encuentro incomunicada, y cualquier reunión, cualquier situación que se presente, no va a ver cómo comunicarse conmigo. Esa es mi preocupación. ¿Qué tipo de celular es su valor? El celular es el Alfun 14, el grande. ¿Qué valor de ese celular es su valor? Ciento y pico. ¿Qué tipo de celular no han sacado el crédito? No, hasta ahora no. ¿Y el efectivo? El efectivo no recuerdo mucho, porque creo que habían como 20 papeletas de 2.000, dejaron la de 1.000 y la de 100. Gobernador, entonces, ¿qué advertencia le hace usted a esa persona que tenga en estos momentos su celular? Bueno, la advertencia que yo le hago a la persona que tiene celular, que tuvo el descaro de entregarme la cartera, que si lo veo, sé quién es, porque lo tengo en mi memoria, que por favor, que lo que necesito es las informaciones que están ahí, que no va a poder hacer nada con ese Alfun, porque ese Alfun no lo va a poder usar, lo que lo puede vender por pieza, y ahí hay muchas informaciones de interés, no solamente para mí, sino para la provincia de Duarte Completa, donde yo ahora mismo me encuentro totalmente desconectado.